Algo prendido pensando en que tú eras mi jeva Pero tú estás con otra, eso no lo esperé Te voy para atrás, a bien triste, me alejo la rabia Pero traigo en mi cara lo malo del alcohol Y saco un dolor y una lágrima que por ti derramó Este corazón que le hicieron mal Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasadero Pensando que eres mía, pasan los días y no te traigo Yo llegué a mi hogar, probé las tiendas y no lo hago Y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento Pobre que algún día sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco de tu celular para no llamar a ti Ya verás, ya verás En el mundo hay más estrellas Que estás haciendo con alguien que lo haga Y que sepa dos o tres cosas de amor Y que la cama me haga lo mejor Yo te saco de tu celular para no llamar a ti Ya verás, ya verás En el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasadero Pensando que eres mía, pasan los días y no te traigo Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasadero Pensando que eres mía, pasan los días y no te traigo Yo llegué a mi hogar, probé las tiendas y no lo hago Y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento Pobre que algún día sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco de tu celular para no llamar a ti Ya verás, ya verás En el mundo hay más estrellas Que estás haciendo con alguien que lo haga Y que sepa dos o tres cosas de amor Y que la cama me haga lo mejor Yo te saco de tu celular para no llamar a ti Ya verás, ya verás En el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasadero Pensando que eres mía, pasan los días y no te traigo Yo DJ Ahora su DJ No Mix